¿Qué es el Núcleo de Carbono 12? Cuando se rompe un núcleo pesado en dos núcleos hijos, estos dos núcleos hijos tienen menor masa que el núcleo original y la diferencia de masas se va precisamente en forma de energía, de acuerdo con la famosa forma de la fórmula de Einstein, de que la energía va como la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Por el otro lado, para los núcleos ligeros ocurre justamente lo opuesto. Si unimos dos núcleos ligeros, el núcleo que resulta tiene menor masa que la suma de los dos núcleos originales. Entonces, ese defecto de masa también es energía liberada. En otras palabras, para elementos pesados tenemos fisión nuclear, para los elementos ligeros tenemos fusión nuclear y ambas formas nos permiten generar energía. Bueno, desde luego la fisión nuclear tiene una enorme ventaja y es que es algo que se domina desde los años 40 del siglo pasado, mientras que la fusión nuclear es mucho más difícil de conseguir en el laboratorio. En el caso de la fusión nuclear, necesitamos hacer que la materia llegue a valores de temperatura y densidades muy altas comparables con las del interior del sol. En el caso de la fisión nuclear, simplemente necesitamos una masa crítica de material fisionable que va liberando energía. Ahora, la razón por la que se sigue trabajando en hacer reactores de fusión nuclear en lugar de los de fisión nuclear que ya tenemos y que sabemos hacer, es que los reactores de fusión nuclear no producirían desechos radioactivos en la misma medida que los reactores de fisión nuclear. En los reactores de fisión nuclear, cuando se rompen los núcleos, resulta que estos núcleos quedan fuera de lo que llamamos la línea de estabilidad, es decir, son núcleos radioactivos. Y algunos decaen a lo largo de unas pocas décadas, pero otros tardan miles de años en decaer. Y esos desechos de filanería larga son difíciles de manejar. En el caso de los reactores de fusión nuclear, también podríamos producir desechos radioactivos, puesto que las reacciones con las que se trabajaría producen neutrones y estos neutrones activan las paredes. Sin embargo, estos serían menores en cuanto a volumen, por un lado, y también decaerían mucho más rápido. No tendríamos que pensar en estos elementos de vida media larga que hay que almacenar durante mucho tiempo. ¡Gracias!